Y que está en frío siempre en 100 urbanos.net, esa es la página que te mantiene el día. Deja de estar cliqueando paginita que te mantienen todo y variando. Esa es la página que te tiene el día, no gusta. Ya. Mira, consejo para los nuevos talentos que no tienen la oportunidad, que están fajados en los barrios y vienen de de abajo como tú y quieren superarse, pero se sienten un poquito desanimados por X o H. Por falta de ayuda. Por falta de ayuda, porque el mercado de la música ha cambiado mucho. No se apuren, que no se apuren, que yo estoy trabajando con eso. Vienen los caballeros, el sonido de entertainment. Tú el que esté huérfano de sonido, se le va a dar su sonido porque uno trajo 17 ramilletes de coqui para pegarlo a todo. Esa es la puerta. ¿Quieres seguir hablando conmigo? El que esté flojo, el que esté flojo, se le va a ayudar. No, a bacanería, no estoy hablando, no estoy hablando, baba. De aquí a par de meses ustedes van a decir sí, a ver del mayor lo que dijo en la entrevista donde sosobrita music. Me voy a poner para... X urbano.net. Para que se busque su muño de piña. Tú el que está al lado de mí tiene que tener riqueza. Si no, uno de los sosobrita que ha cambiado su carro, sí. En este año, siete veces ha cambiado ese vestuario. Una pistola domingo. Mira, te quiero mover al lado de tu casa. Y ya hablo de cambiar otra vez.